Baofeng Uyede de Oplus Baofeng model terbaru F20 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 y 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 hay yang pakai чем y y y ¿Qué es? 8W 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 9W 9W a 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